Esta plaga que nosotros la llamamos en realidad son insectos pero se transforman en plaga por la gran magnitud que avanza, que representan y en la que se alimentan. Entonces devoran todo lo que es los cultivos, pasturas y demás que son el alimento de la parte productiva nuestra. Entonces no lo dejamos de ver como insecto y lo vemos como una plaga. Y por lo general las langostas avanzan en mangas, tienen hábitos gregarios, entonces se movilizan siempre en busca de alimento y de refugio. En su fase adulta son muy voraz y causan los estragos que vemos principalmente en la zona productiva. Cuando vos decís avanzan en mangas, graficámelo. Significa que avanzan en comunidad, no avanzan en individuales, que se mueven en conjunto, en masa. Al ser mucha cantidad y en estado adulto donde tienen la necesidad de alimento, digamos, arrasan con todo lo que tienen adelante. O sea, no identifican, no es que seleccionan, sino que se alimentan de todo, principalmente lo que es, digamos, cultivos, pasturas, pastizales, este tipo de alimentos. Está bien. ¿Y cuál es el alimento predilecto? Digo, ¿van por la soja, van por el maíz, van por el trigo, van por...? No, no seleccionan, justamente. ¿Puede ser árboles enteros o algún cultivo? Sí, pueden ser árboles, como a su vez lo usan un poco de refugio, quizás lo que es cultivos bajos, pastizales, si fuera un cultivo de maíz, cultivo de trigo, es mejor porque se alimentan y además están, digamos, protegidas de otros insectos o de la misma cadena biológica que se puede llegar a alimentar de las langosas. Entonces, buscan ese tipo de, digamos, de alimentos. Bien, bien. Y que hace difícil también después su control. Hoy en día el organismo que se controle, que está monitoreando esto, es el FENASA, que formaron, o sea, el mecanismo de control es químico. Por eso es muy difícil hacer un control puntual, porque como se movilizan tan rápido, no es, digamos, fácil. Se detectan, pero el control no es inmediato. Cuando hablamos de control químico, hablamos de una fumigación. De una aplicación, sí. Una aplicación química, con productos químicos. Por eso tiene que ser muy efectiva detectarla y hacer un control que sea eficiente para no dañar, digamos, otros insectos que puede llegar a haber. Sí, claro. Ahora, nosotros creíamos que esto estaba medio como erradicado, que lo que nos contaban los abuelos eran historias de hace decenas y decenas de años. De tanto en tanto vuelve esto, ¿por qué se da este fenómeno? Se mencionaba, bueno, en la Biblia, están en Egipto, lo tenían graficado, de lo que yo me acuerdo. Pero es una plaga que tiene una facilidad de reproducción, se multiplica muy rápido. Bueno, digamos, la langosta depone muchísimos huevos y entonces eso hace que en esta cantidad cause un daño, porque si estaría en baja densidad no representa un daño y es un insecto igual que todos los otros. Pero seguramente está fallando algo en la cadena, no hay un, digamos, otro depredador de la langosta, al multiplicarse muy rápido, se genera una densidad muy alta que, bueno, hoy vemos las consecuencias y por eso creo que se transforma, digamos, en plaga. Y se van, digamos, moviendo justamente por esto en diferentes zonas, buscando, también yo creo, no les gusta el frío, entonces se van acodejando, digamos, en los pastizales. Y ahora lo que vemos en el norte, en nuestra provincia, puede estar tranquilamente en dos o tres días en nuestro departamento. Sí, tan rápido, tan rápido, así se propagan. Seguramente, digamos, bajando. ¡Qué bárbaro! Es decir, que no podría ser descabellado que lleguen rápidamente aquí a San Carlos, a nuestra zona. No, no puede ser descabellado porque tienen una velocidad de avance muy rápida. El Senado se informó que en dos días habían recorrido 250 kilómetros y es mucho. Ayudado, o sea, favor, licitado por el viento que tuvimos estos días. Y te preguntan los productores acerca de esto, digo, porque ya los productores luchan contra muchos, muchas situaciones, pero sobre esto algunos no tienen el training, el ejercicio de hacerlo. No, a ver, lo importante es informarse y saber qué hacer si esta plaga llegaría a nuestros cultivos. Lo que tiene es que capaz que están dos o tres días y se trasladan. O sea, en esos dos o tres días vos tenés que saber qué hacer, cómo controlarlo, o sea, tenés que prevenir para estar preparado a un posible control de este tipo de langoza. Por ahora no se ha visto ningún caso en nuestro departamento, se encontraron algunas aisladas individuales, pero no al punto de transformarse en una plaga puntualmente. Pero bueno, es bueno estar informados para poder prevenir. Claro. ¿En qué lugar del norte estuvieron estas plagas? En el departamento general obligado, en un pueblito cerca de Resistencia, yo no recuerdo bien, pero bueno, van bajando, o sea, desde el norte hacia el sur, digamos, de la Argentina. Claro. Qué bárbaro, nos dejás atónitos, nos dejás casi sin palabras. O sea, y van todos, digamos, por el corredor este de Argentina. Bajaron desde Paraguay, Formosa, Chaco y Santa Fe, siempre en el lateral, digamos, paralelo al río Paraná, por decirlo así, de una forma. Bueno, por eso no es nada de descabellado, lo importante es estar detenido y saber qué hacer si llega acá. ¿Y los daños pueden ser, digamos, las destrucciones pueden ser totales en un cultivo? Sí, pueden ser totales por la agresividad que tienen, o sea, en alimentarse y en la cantidad, sobre todo en las que aparecen, porque justamente tienen ese hábito gregario de moverse en mangas, como le dices. Y mangas, y mangas. Puede afectar un lote y capaz el de al lado no. Claro. O sea, se afecta, bueno, una hectárea de, está el productor y el que está al lado no le pasó nada. Claro. Porque van como en franjas, se alimentan. Meli, ¿y se tiene idea cuánta cantidad de insectos componen una manga? Miles. Miles, miles. En Senasa informaron que en un kilómetro cuadrado había 40 millones de langostas. Es un poco que, si lo pensaste, asusta. Ah, perdón, perdóname, te lo juro que no lo puedo creer, que creo que es que es en un kilómetro. En un kilómetro cuadrado, en un kilómetro cuadrado, puede llegar a haber hasta 40 millones de langostas. Por eso es, digamos, se transforma en plaga, porque arrasan con todo, se alimentan de todo lo que encuentran. ¿Son pequeñas, son grandes? No, son bastante grandes. Son langostas, porque al principio se creía que eran la estructura quebrachera, que le llaman, que es muy conocida en el norte, pero es, digamos, una langosta no oscura, sudamericana se llama. Y, sí, puede llegar a tener 6, 8 centímetros de largo, tranquilamente, en fase adulta. En la fase en la que nos encontramos ahora. Gracias.